en general y por las generaciones futuras. Gracias. Muchísimas gracias por esta fascinante presentación, el testimonio que nos ha brindido. Es increíble que en el año 2014 todavía tengamos a un miembro del Parlamento Europeo que tenga que ser protegida frente a la xenofobia. Creo que eso nos lleva a la reflexión a todos y creo que todos podemos decir que nos sentimos orgullosos de tener una excelente embajadora de los migrantes que habla por los migrantes en el Parlamento Europeo. Y ahora vamos a cambiar un poco el centro del debate de dos migrantes muy exitosos que llegaron a un país y que llegaron a una prominencia y están luchando por las percepciones hacia los migrantes y ahora vamos a hablar de los hijos de los migrantes. Sus padres nos hablaron incluso desde aquí. Y vamos a empezar con un rique Elena Zamudio, perdón, con Yurika Chuchuda Moribe, que vive en Japón. Y es muy interesante ver que uno cree provenir de un lado, pero después se puede enterar que la cultura era...